Mi nombre es Juan Carlos Aristizábal Correa, soy artesano de madera náufraga del municipio de Puerto Colombia. Este municipio tiene la bendición de recibir toda la madera que el río Magdalena recoge a través de todo su recorrido por el territorio nacional y llegando por Bocas de Ceniza nos lo regalen las playas, donde podemos recolectarlo y probarlo, procesarlo y llevarlo a ser objetos utilitarios que le pueden servir a toda la familia y que pueden ser obras de arte incluso. Gracias al proyecto de artesanía del Atlántico, de la gobernación del Atlántico, han podido hacer presencia en ferias internacionales como la feria que se da en Francia, en París, y nos permite poder proyectar nuestras empresas al mundo. Atlántico, Atlántico para la gente.